Música Los peques de la casa han tenido espacio para la diversión durante las fiestas navideñas. Para hacer más a menos sus días de vacaciones, la plaza Fábrica de Paños ha acogido una serie de juegos infantiles con hinchables, una improvisada cancha de fútbol y hasta una vaca que en lugar de leche ofrecía zumo de naranja a los que se atrevían a ordeñarla. He visto atracciones y he cogido desde la vaca, he apretado a sus tetas y me ha salido zumo en un vaso. Jugar en todos los juegos que hay aquí y esperando la cola a ver si me toca. Están las colchonetas, el futbolín, hay muchas cosas. Hay muchas colchonetas, hay una vaca que da trina y allí hay fútbol y me lo paso muy bien. De la jornada también han disfrutado los mayores que agradecen iniciativas de este tipo para compartir momentos en familia. Muy bien, todo lo que sea para entretenerlos un poco, para que no quiten a los abuelos un ratito, pues muy bien me parece. Está muy bien porque en casa se aburran mucho y aquí pues tienen diversión y tal. Está bien, por lo menos han podido salir a algo en estos días. Siempre es de agradecer que tengan alguna cosa para los pequeños y más en esta época, que es bastante complicado tenerlos entretenidos. A la espera de los tres reyes magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, los pequeños y pequeñas podrán seguir disfrutando con diversidad de propuestas de ocio y aprovechan para felicitar la Navidad, una época del año en la que se convierten en los únicos protagonistas. ¡Feliz Navidad! 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 Gracias.